qué tal bienvenidos una vez más a nuestro canal periodismo sin mentiras esa es la figura de jimmy story bueno supuesta su supuesto no es el embajador que tiene eeuu ante venezuela para un embajador virtual recuerden ustedes que desde el año 2018 venezuela no tiene ningún tipo de relaciones con el país poderoso bien dicho esto aclarado este punto jimmy story acaba de mandar un tweet y sea un tweet muy llamativo porque de alguna u otra forma consolida lo que ha sido la posición del país poderoso desde la época trump vamos a ver este tweet porque yo te voy a decir una cosa que me está rondando en la cabeza y creo que aquí esto va mucho más allá va hasta el 2024 pero vamos a ver el tweet de jimmy story jim story dice que las sanciones son para obligar al régimen a un cambio de actitud con su pueblo y además aquí agrega dice hemos dicho que estamos dispuestos a levantarlas si hay un camino de elecciones libres y justas presidenciales y parlamentarias bueno las presidenciales según el ordenamiento acá jurídico venezolano es el 2024 pero como el país poderoso la unión europea y el grupo de lima no reconocen a maduro lo están forzando a adelantar elecciones supongamos a un hipotético caso que el gobierno de venezuela accede a las peticiones de estos países y decide hacer unas mega elecciones incluidas las presidenciales vamos a suponer ese hipotético caso cómo va a participar la oposición participarían todos los políticos que están fuera de venezuela en el exilio que tienen cuentas pendientes con la justicia venezolana participaría guaidó yo hago la pregunta a la comunidad nuestra comunidad a chavistas antichavistas e independientes es una pregunta otra pregunta está dispuesto el gobierno de maduro a hacer un borrón y cuenta nueva a olvidar todos estos últimos tres años cuatro años o desde últimos cinco años desde el inicio de las sanciones 2015 a olvidar todo es penurias que ha pasado el pueblo venezolano para hacer un borrón y cuenta nueva que participe hasta guaidó maría corina todo el mundo todo chavistas antichavistas todos hago la pregunta usted amigo chavista estaría dispuesto a aceptar ese tipo de entendimiento nacional usted amigo opositor estaría dispuesto a ir a elecciones porque hay una parte de la oposición que no quiere saber nada de las elecciones yo me hago todas estas preguntas porque a este camino que vamos a estas imposiciones que están que están mandando estos países que impusieron un gobierno paralelo aquí en venezuela que nos han robado los activos que nos tienen sancionados a este camino que vamos amigos míos aquí el problema de venezuela no se resuelve en muchos años y en décadas y si seguimos así con el tema de las sanciones como está cuba como está en irán sancionado desde el año 70 para allá irán cuba desde los 60 entonces esto que dice jim story que remarca remarca y dice no vamos a levantar las y ha sido la misma la misma posición que sostuvieron mucha gente durante la administración trump y ha sido ahorita la oposición de marco rubio y de estos senadores bipartidistas que están metiendo una resolución para apoyar a guaidó y esto significa que se apoya una vez agua ido como ya indirectamente lo está diciendo el gobierno americano vamos a seguir en lo mismo la diferencia es que seguramente con esta administración baile un poco van a conversar algunas cosas van a aliviar algunas que otras cosas pero esencialmente las 400 y más sanciones van a continuar y teniendo un gobierno como el que tenemos en venezuela que es malo maloso desde todo punto de vista de la eficiencia compañeros no vamos a salir de este hoyo no vamos a tú sabes como si salgamos este hoyo con un gobierno diferente no con el gobierno paralelo de guaidó ni no con un gobierno de oposición de estos que estas que conocemos o no con un gobierno de estos que están aquí actualmente con maduro no con algo diferente que planifique que organice que sean serios que le duele al país y esto amigos míos yo lo siento decirle no lo he visto en muchos años por estos lares acá en nuestro país tenemos este enfoque para ver si tú tienes la misma impresión si tienes el mismo sentimiento el mismo olfato compartes o no comparte con este servidor y mandas tus comentarios y dame más luces sobre qué crees tú va a pasar en lo sucesivo en venezuela lo dejamos hasta aquí muchas gracias y será hasta la próxima